La gran criatura Tezka se alzaba ante él sobre un gran trono. Sus carcajadas resonaban por todo el templo. Parecía haberse vuelto loco. Era terrible. Sobre el altar había un pequeño orificio. Parecía que una esfera del tamaño adecuado podría encajar allí. Deku recordaba haber visto una en alguna parte. La gran criatura Deku, chalacu, magechucutupu, epeco. Chuchuchu, chata. ¿Y qué? O chonaca, chalapuna. Chulupu, ¿qué? ¿Qué? Chuchu, chuchu, chuchu. ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias.